Esa patinadora de 13 años hace parte de la liga santandereana de esta disciplina. Su cupo se lo ganó de hombro a hombro luego de llegar a la final entre los mejores del departamento y lograr su posición. Fue en la ciudad de Ucaramanga, fueron bastantes pruebas. A la vez de eso hubo una final contra otra chica, que teníamos que correr 500 metros. Ya a la vez de eso teníamos que en los 500 destacarnos entre algunas de las dos para poder la primera, al menos con la selección Santander. Reconoce que no ha sido fácil el camino que ha tenido que recorrer durante varios años para alcanzar este logro que hoy la llena de orgullo y de satisfacción. Lleva mucho tiempo entrenando muy duro para este momento. Fueron muchos años de experiencia, muchos meses, muchos días entrenando súper duro para este logro. La verdad me siento súper contenta y le quiero dar muchas gracias a Dios por este triunfo tan impresionante y la verdad no me lo creo. Porque es algo que yo siempre lo he soñado y siempre lo he querido con mucho corazón. Estar entre los mejores del departamento y mantenerse es otro de los objetivos que esta joven barranqueña se trazó. Me he esforzado mucho para llegar a este momento, he trabajado muy duro y he trabajado mucho con mucha disciplina para poder llegar a este triunfo. Acá hay muchos excelentes deportistas, se está viendo mucho que es deportistas a nivel de la velocidad y pues la verdad somos unos guerreros y yo sé que puede haber más deportistas de Santander o arrancar para la selección Santander. Seis patinadores de la ciudad hacen parte de la selección de patinaje de Santander. No se está viendo que la selección de las cosas de la selección Santander.